Yo quisiera que abriéramos el libro del profeta Jonás Jonás capítulo número 3 Vamos a compartir la palabra y en esta preciosa noche pedimos a Dios que en su amor y en su misericordia nos pueda administrar tenemos un tiempo correcto, 8 en punto de la noche Si usted tiene su Biblia vamos a trabajar con la Biblia porque la computadora parece que tiene problemas Capítulo número 3 del libro de Jonás versículo número 3 3, 3 Y se levantó Jonás Oiga eso Y fue Aníbe conforme a la palabra de Jonás Y era Aníbe ciudad grande en extremo Oiga tenía miles de personas, era grande Dice la escritura que 140.000 Pero vean esto De tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad del camino de un día Y predicaba diciendo Vamos a ver cuál es el mensaje de Jonás Todo el mensaje de Jonás es este De aquí a 40 días Níbe Se va a estar destruida Oiga el mensaje Viene la destrucción La destrucción Versículo 5 Miren lo que sucedió Y los hombres de Níbe Crieron a Dios Y proclamaron Ayuno Y se distriaron De su mismo Desde el mayor Hasta el menor de ellos Y llegó la noticia Hasta el rey de Níbe Y se levantó De su silla Se despojó de su vestido Y se cubrió De silicio Era como un saco Que tenía poquito como espinas Causaba dolor Era una manifestación De que había dolor y angustia Y ellos estaban ofreciendo un sacrificio a Dios Pero vean lo que hizo el rey Se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza E hizo proclamar Y anunciar En Níbe Por mandato del rey Y de sus grandes Diciendo Hombres Y animales Ovejas Oiga esto Por favor Oiga, 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 oiga Hombres Y animales Bueyes Y ovejas No gusten cosa alguna Ni se les dé alimento Ni beban agua No, cóbranse de silicio Hombres Y animales Y animales Y los animales Ayunando Oiga Cubiertos de silicio Y claman Fuertemente Y conviértanse Cada uno De su mal Camino De la rapiña O sea, maldad Que hay en sus manos Estoy a punto de terminar Persona ¿Quién sabe? Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor de su vida Y no Pereceremos Último verso Diez Y Vio Dios Lo que hicieron ¿Qué hicieron? Que se arrepintieron Es su mal camino Y se arrepintió Del mal Que había dicho Que les haría Y no lo hizo Tome su lugar Si es usted tan amado ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Yo quisiera Que usted me ayude Como no hay computadora A Compartir la palabra Del Señor Cuarenta y cinco Minutos Cincuenta Tal vez Pero necesito Que me ayude El tema de esta noche Es un tema Muy importante Este tema Se llama Decisiones ¿Cómo se llama El tema Hermanos? Otra vez Repita Decisiones Más fuerte Decisiones 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 ¿Sabe por qué Le estoy diciendo eso? Porque la palabra De Dios Habla Mucho Sobre Las Decisiones Las decisiones Que uno debe De hacer En su vida Por ejemplo Nosotros vamos A analizar Y a mirar La vida De Jonás Jonás Tuvo que tomar Decisiones En su vida Decisiones Muy Importantes En la palabra De Dios Nosotros Encontramos Ejemplos De personas Que como Cada uno De nosotros Tuvieron ellos Que Enfrentar Situaciones Difíciles Y adversas Por causa De las Decisiones Que ellos Tomaron En su vida Usted sabe Que en la vida De los seres Humanos Hay decisiones Muy Importantes Como por ejemplo Estudiar Prepararse Como por ejemplo Casarse Son decisiones Que uno va a tomar Y son decisiones Hermano Amado Muy importantes Que pueden Afectarnos Por mucho Tiempo Algunas Decisiones Nos afectan Para toda la vida Algunas Otras Decisiones Nos pueden Afectar Para toda La eternidad Mucho Se ha Hablado Del profeta De profeta Jonás ¿Quién no Conoce La historia De Jonás El profeta Que desobedeció A Dios ¿Quién no Conoce El milagro De Jonás Que se lo Tragó Un pez Enorme Y se fue Al fondo Del mar Por tres Días Y tres Noches Nadie Puede Sobrevivir Tres días Y tres Noches Hermanos Amados En el fondo Del mar Mucho Se ha Hablado De la paciencia De Dios Para con el Profeta Jonás Pero yo he Escuchado Muy pocos Mensajes En mis Treinta y un Años Que tengo Yo de Evangelio Muy pocos Mensajes He escuchado Acerca De La decisión De los Ninivitas Ninivitas Era una Capital Del Imperio Asirio El Imperio Asirio Fue Conocido Por ser Un Imperio Malo Y cruel Su Arginario Hacia Todas las Naciones Especialmente Para la Nación De Israel Jonás Profeta De Dios Sabía Muy bien El peligro Que representaba Ninive Para el Pueblo De Israel Entonces Jonás Tuvo que tomar La decisión De obedecer A Dios Tomó La decisión De sacrificar Su vida Y hacer La voluntad De Dios Y no La suya Pero para eso Dios Preparó Pez Para eso Dios Levantó Una tormenta Para eso Llegó El pez Y lo tuvo Que vomitar Y Jonás Predicó Un mensaje Muy sencillo Hermano Y decía De aquí De aquí A cuarenta Días Ninive Será Destruida Y los Ninivitas Habían visto Cuando Jonás Había sido Vomitado Por el pez En las playas De Ninive ¿Quién no Iba a creer A el mensaje De un profeta Que venía De la muerte? ¿Quién no Iba a creer A un hebreo Que venía Predicando En el nombre Del gran Yo soy De Jehová De los Ejélicos Pero lo que me llama La atención Es la decisión Que tomó Jonás En su vida Jonás Decidió Sacrificar Su vida Para que Los Ninivitas Para que Los Aserios Hermano Amado Recibieran El perdón De Dios Recuerden Que primero Jonás Y yo No quería Que ellos Recibieran El perdón De Dios La gracia Y la misericordia ¿No sabe Por qué? Porque Nínive Estaba lleno De idolatría De maldad De muerte Y eso Ya había Subido Hasta la Presencia Misma De Dios Eso subió Hasta el trono De Dios La idolatría La violencia La maldad Y la muerte Pero hay algo Que me llama Poderosamente La atención Yo quiero que Cierren la puerta En la computadora Por favor Yo quiero que Me ayude a pensar Porque tenemos Problemas Se está haciendo Upgrading Y no entra Y llama la atención De otras personas Cuando está ahí Y no A la palabra Yo quiero que Me ayude a pensar Esto Por favor El tema El tema de esta noche Se llama Decisiones ¿Sabe por qué Se llama Decisiones? Por la decisión Que tomaron Los Ninivitas Capítulo 3 Versículo Número 5 Con la Biblia Vamos a ver Que dicen Los Ninivitas Vamos Que dice La Biblia De ellos Porque esto Es muy importante Por favor 45 minutos Va a ser rápido Esto Pero vean Por favor Hermano Lo que hicieron Ellos Y los Hombres De Ninivitas Creyeron A Dios No Cualquiera Le cree A Dios Es más Esta nación No le cree a Dios Se ha convertido Antidiosa Han sacado A Dios De las escuelas Hermano De la sociedad Oigan La Casa Blanca Oigan Por favor Lo que impera Y reina En esta nación Y en el mundo entero Esta nación Y en el mundo entero Es una Ninive Gigante En donde La violencia La muerte La maldad La idolatría Ha llegado Hasta el trono De Dios Y eso Ha encendido La ira De Dios Y los hombres De Ninive Creyeron A Dios Y No solo Le creyeron Porque la Biblia Sin obras Es muerta Hermanos Si alguien Dice que cree En Dios Y que tiene Biblia Lo tiene que Exteriorizar Con acciones Ellos Hermanos Creyeron A Dios Y bien Lo primero Que hicieron Proclamaron Ayuno Y se Vistieron Vamos Desilicio Ayunaron Porque le creyeron A Dios Desde el mayor Hasta el menor El rey El rey Los animales De que me habla esto Las ilusiones Me habla a mi esto Del arrepentimiento Que es El arrepentimiento Muchas personas Tienen el concepto De que arrepentimiento Hermano Amado Oiga Por favor Es solamente Aceptar El error O nuestros errores Pero sin corregirlos Sin Arrepentirse Ellos creen Muchas personas Tienen el concepto Que el arrepentimiento Es calmar Nuestras Conciencias Pero no cambian su camino Yo quiero que vea Hermano Amado Que es muy interesante La palabra Arrepentimiento Porque es Hermano Un cambio Radical Arrepentimiento Significa caminar Y detenerse Y dar una vuelta De 360 grados Y caminar En dirección Opuesta Arrepentirse Significa Hermano Amado Sentir Tomor Y tomar Decisiones Como la que tomaron Los Ninivitas Hermano Amado Oiga Ellos dicen Que es muy interesante Ver Porque lo primero Que vemos En los Ninivitas Dice Dice Y los hombres De Ninive Creyeron A Dios Y Arrepentimiento Hermano Que interesante Los Ninivitas Escucharon Un mensaje De destrucción Hasta el día Hasta el día de hoy La paga del pecado Sigue siendo Muerte Hermano Oiga Y el pecado Trae destrucción Trae maldición Trae miseria Trae desgracia Oiga Oiga Pero que terrible Es cuando uno Se arrepiente Los Ninivitas Ellos Escucharon Solo un mensaje Y era un mensaje De destrucción Solamente Un mensaje De destrucción Se me hace muy interesante Porque Jonás No vino a predicar Salvación Jonás Jonás No predicó Gracia Ni misericordia Le dijo El cielo Tiene destrucción Ese era El mensaje De Jonás Pero que interesante No les predicó Salvación Hermano Y ellos Les Decidieron Cambiar Pero ellos Decidieron Cambiar Por la Fue Ellos Decidieron Creerle A Dios ¿A cuál Dios? Al Dios De los Judíos Al Santo De Israel Ellos Le creyeron Al Dios De Jonás Porque sabían Que el Dios De Israel Era Es Y será Eternamente Y para siempre Un Dios Grande Un Dios Poderoso Un Dios Real Y verdadero Que existe Que es bueno Y para siempre Es Jesús Pedirá Entre los Judíos Versículo 9 Del capítulo Número 3 Miren Lo que ellos Dijeron Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor De su ira Y no Pereceremos Cuando alguien Sabe Hermano Que tiene un cáncer Fulminante Por ejemplo O cualquier enfermedad O que tiene un día Dos, tres días Hermanos Sobre la paz De la tierra Sabe Que es lo que uno Quiere Ponerse a cuentas Con Dios Y prepararse Porque uno se va De esta tierra De este mundo Hermano Pero lo que me llama La atención Hermano Amado Es lo que dicen ellos Quien sabe A lo mejor se arrepiente De la ardor De su vida Y no nos Mata Dios Esto me llama A mi Poderosamente La atención Hermano Y miren lo que dijo Jesús Oigan Jesús Verificó Declaró Y habló De la fe De los Ninivitas Yo quiero que lean La Biblia Conmigo Que pena Que no tenemos La computadora Pero oigan esto Por favor Libro de Mateo Capítulo Número 12 Versículo Número 41 ¿Cuánto lo dice Gloria a Dios? Bien Mateo 12 41 Cuando lo tengan Me dicen Amén Por favor Amén Oigan lo que dijo Jesús De esto Es que esto Es muy importante Jesús Habló Y dijo Los hombres De mil No se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Oigan Están hablando De los Ninivitas Que eran Paganos No eran Hebreos Y Jesús Había llegado En persona Con su pueblo Y ellos Lo rechazaron Y Jesús Les dice Ustedes son Una generación Perversa Malvada Y todavía Le mandan Una señal Y le dice Jesús A ellos Los hombres De mil Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán ¿Por qué? Oigan ¿Por qué? Porque Ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y luego Les dice Jesús A los judíos Perapí Hablando de Uno más Grande Lo que viene En persona Y lo rechazaron Hermano Les dice Jesús Aquí Uno más Que En este Por esta Causa Y por esta Razón Dios Nos da El consejo De que Usted y yo Tomemos Buenas Decisiones No hay que Tomar Malas Decisiones Primera de Corintios Capítulo 9 Nos enseña Que usted Y yo Debemos De tomar Estas Decisiones 9 Versículo Número 24 ¿Cuál es El consejo Que tomemos Número Navigas Pesquinas 9 21 Pregunta El apóstico No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo se lleva A la verdad Corren De tal manera Que lo obtenga ¿Cómo está usted Caminando Su vida? Gloria a Dios Aleluya ¿Qué decisiones Está usted Tomando En el diario Oiga lo que sigue Todo Aquel Que lucha De todo Se abstiene Ellos A la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Miren Está hablando De los atletas Que se consagran Que toman Sus dietas Que se apartan Hasta de la vida Marital Los que se abrazan Los que Hermanos Porque quieren Una medalla Quieren un trofeo Pagan un precio Tienen disciplina Y son responsables Vean lo que dice Está hablando De ellos De los que corren De los boxeadores De los luchadores Para recibir Una corruptible Pero nosotros Una incorruptible Versículo 26 Miren Verán esto Así que Yo De esta manera Corro ¿Cómo vive usted Su vida Cristiana? ¡Vámonos! Está diciendo Yo corro Como los atletas Pero miren Lo que está diciendo Yo de esta manera Corro No como A la aventura No a los locos Yo tengo Estructura Contrinal Yo tengo Conocimiento Yo sé Lo que es la vida Cristiana Yo sé ¿En quién he creído? Yo sé ¿A quién amo? Yo sé ¿A quién le estoy Serviendo? Yo sé ¿A quién adoro? Yo sé Contra qué estoy Luzando y peleando Yo no tengo miedo Ni temor Lo que vive De mí Es invencible Es un tópico Él me amore Él me da Lo reúno Lo voy a ver Una o treinta De palmas Así que vivo Mi vida cristiana Aquí en la calle En la casa En la cama En la recámara En el trabajo En el auto En el vas En la calle En el pármico No soy Así Dice el apóstol Pablo Yo corro De esta manera No como A la aventura Peleo No como ¿Quién golpea Al aire? ¿Sabe quiénes golpean Al aire? Los que no saben pelear Arramalazo Pero el que sabe Pelear Ese viene hermano Y ese ¿Sabe dónde Golpear Y dónde Cabiciar Y ese sabe Hermano Meter el pie Y meter el car Y agarrarte aquí Y morder Ese sabe pelear Es un monstruo Pelea Con uno Dos Tres Sabe pelear Sabe usar su cuerpo Y sus manos Son almas Porque sabe Hay una diferencia Entre saber pelear Y no van a ponerse así Hermano Oigan Lo que dice Pablo Miren Miren lo que dice Oiga Así que de esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como ¿Quién golpea Al aire? Ahora Un buen cristiano Ahora La Biblia Hay una Historia Busca la presencia Toma decisiones Se consagra Se entrega Muere A lo que tiene que morir Y lo ama A él Más que a su propia vida Y ese cristiano Está peleando La buena batalla De la fe Porque ama A ese justo Que lo salvó Que lo terminó Que lo levantó No como Que golpea Al aire ¿Sabe cómo Pelea? Así Sino que golpeó Mi cuerpo Y lo pongo En esclavitud Oiga Oiga Esto se llama Consagración Pero en santidad No sea O sea Si no apuesto yo Que habiendo sido Era algo para otros Yo mismo Venga a ser Él Déjame Les explico Rápido Porque voy a correr El apóstol Pablo Está escribiendo A los cristianos De Corinto Y que es lo que Les está explicando Que ellos Estaban abusando De la libertad cristiana Estos cristianos De Corinto Estaban abusando Por todos los Primeros ocho capítulos Va a ver usted Hermano amado Entonces viene El apóstol Pablo Y les aclara A ellos Que el mismo Apóstol Pablo No Hermano amado Estaba él Tomando Detaja Ni hacía Uso de sus Experiencias Incluyendo Hermano amado La seguridad De su conversión Que él Había tenido Camino a Damasco Saúl de Otánsu Era un religioso Impresionante Irrepresentable En cuanto a la ley Era un hombre Correcto Justo Religioso Hermano amado Había sido Criado A los pies De la mañana Tenía una educación Un intelecto Una sabiduría Impresionante Pero camino a Damasco Se le reveló Cristo Jesús Se le apareció Hermano Se le mostró Le habló Y lo cambió Y lo cambió De adentro Para afuera Y le cambió La ley La gracia Y en la misericordia Y se convirtió En un hombre Impresionante De Dios Que tenía experiencias Sobrenaturales Como ser Como ser arrebatado Hasta el tercer cielo E ir al paraíso Y regresar Pablo explicó Y escribió Misterios De Dios Que ni aun En el antiguo Testamento Estaban escritos Como el arrebatamiento De la iglesia Hermano Como la segunda Venida Como las pocas Del corpero Y tantas cosas Profundas Y sobrenaturales Él había tenido Una conversión Impresionante Y Dios lo levantó Para que fuera A todo El imperio romano Él predicó A miles De almas Sin tecnología Ni Facebook Hermano Ni computadora Ni sonido Ni radio Ni televisión El Señor Lo llevó Y se convirtieron Millones Se han convertido Por la palabra Que Dios Le dio a Pablo Y Pablo dijo Yo ni siquiera Tomo ventaja De La experiencia Que yo tuve Con Cristo Jesús Les voy a enseñar Que la seguridad Del alma Es muy importante Pero yo mismo Siendo el apóstol Pablo Yo tengo Yo tengo que orar Tengo que clamar Tengo que Tengo que romper Si quiero vivir Una vida cristiana Hermano Tengo que tomar Buenas decisiones Se va a manifestar Si tengo disciplina Se va a manifestar Si oro Se va a manifestar Cuanto amo a Dios Se va a manifestar Mi fe Con ellos Hermano Amado Oiga que tremendo El apóstol Pablo Porque le da Una enseñanza Preciosa Y maravillosa Para decirles No Confundan la libertad Con el libertinaje Dios es bueno Dios es santo Dios nos entiende Dios nos comprende Dios nos perdona Dios nos quiere hacer La vida agradable Fácil Dios ya nos ha bendecido Pero Él quiere Que aprendamos A pelear La voz La batalla De la fe Él quiere que lo busquemos Dios quiere que yo Y usted Lo amemos Con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con todas nuestras versas Con todo nuestro sentimiento Con todas nuestras emociones Con todo Debemos amar a Dios Más que a nosotros mismos Leemos a Jesús Una ofrenda De palmas Me llamamos la atención Como viene Y Él les habla De la salvación Del amor Pero les habla De la obediencia Les habla Del sometimiento A Dios Usted y yo Tenemos que Sujetarnos a Dios Usted y yo Tenemos que Someternos a Dios Usted y yo Tenemos que aprender A hacer la voluntad De Dios En nuestras vidas Hermano Amado Porque este es un principio Que Cristo Jesús Declaró A todos los redimidos De todos los tiempos ¿Saben cuáles fueron Las primeras palabras Que salieron De los lápidos De Jesús? Jesús Hermano Abrió su boca Y dijo Arrepentidos Porque el reino Se hace Usted y yo Tenemos cosas De que arrepentirnos Hermano Amado En el diario Vivir Y llegar Quiero tomar Buenas decisiones Quiero ser un cristiano Lleno de tu espíritu santo Quiero ser rey Sacerdote Embajador Quiero ser libre Por aquel Que te quiere Aniquilar Yo quiero amarte Yo quiero Reflejar Tu gracia Tu misericordia Tú vives en mí Y yo quiero Manifestarlo A mis hermanos A las almas A la iglesia Es que el Cristo Que yo le estoy Predicando Está vivo Él tiene las llaves Y el amor Convelado Él es el único Que te puede liberar Que te puede ayudar Que te puede sanar A ti Y a mí Sí Los ingidos Necesitamos Rompimientos Usted necesita Cambios Internos Usted necesita A Dios Mire por favor Llegale a él La ofrenda de Pablo Porque necesitamos Aliento Fuerzas Quiero necesitar De Dios Oigan lo que dijo Jesús Mateo 6 24 Esto es cosa seria Lo que Jesús dijo Es cosa seria Usted se lo sabe de memoria Pero como estamos ahora Con la Biblia Lo vamos a ver Lo tiene Ninguno puede servir A vos Señores Ya ve lo que dijo Jesús Un principio Si vamos a amar A Jesús A mí me lo contó O nada A él me gusta Hermano amado La ex Él abrió sus brazos Por mí En la cruz Del Calvario Y no se avergonzó Y derramó Hasta la última Gota de su sangre Él es mi salvador Él es mi mejor amigo Él es mi Dios Él es Jesús El que Pero él dice Nadie puede servir A vos Señores Pero por qué Ahí dice Jesús Por qué Oiga Porque O aborrecerá Al uno Y amar al otro No se puede Oiga Y menospreciará Al otro No podéis Servir A Dios Y a las Riquezas Hablando de Porque el dinero Tiene En el poder El dinero A la multitud De redimidos Hijos e hijas De Dios El dinero Los atrae Como un imán Y el dinero Es causa Que se aparten Del reino Y Jesús Lo está diciendo No pueden servir A la riqueza Si no pueden servir A Dios Ame total Y completamente A Dios Oiga esto Oiga esto Jesús está tratando De decirme A mí No Se puede servir A Dios Con la boca Y al mundo Con las acciones Hermano Por esa razón Es que Pablo Apóstol Le enseñó Esta gran verdad A su hijo Amado Y amado Timoteo Su hijo En la fe Le dijo Timoteo Él es joven Pero toma Buenas decisiones Oiga lo que le dijo No te dejes Embarazado Por él Tú eres De Dios Oiga lo que le dijo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Como a usted le gusta La palabra de Dios Hoy la estamos leyendo La computadora Es compuesta Ahora Vea por favor Lo que le dijo Pablo a Timoteo Vea Vea Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo número 4 Esto es para los Timoteos Que están allí Ninguno Que me imita Se enreda En los negocios De la vida Nomás hay dos negocios Los negocios De mi padre Y los negocios De la vida Los negocios De la vida Lo enredan Y los negocios De mi padre Lo liberan Ni me proveen Ni me proveen Ni me bendicen Yo estoy leyendo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Lo tiene Amén Ninguno Que mi hijita Se enreda En los negocios De la vida A fin De agradar A aquel Que lo tomó Por soldado Alguien Que es militar Viene Se inscribe Desde el momento Que firma Vas a ser Propiedad De gobierno Ya tiene Un traje Que lo identifica Como propiedad De gobierno Y es un soldado Por ejemplo De Estados Unidos O de San Salvador Pero ya no se pertenece A sí mismo Oiga Ahora ya es un soldado Ya lo tomaron Él no puede tomar Acciones civiles Si se va a tomar Una cantina Va a la policía Militar Y lo sacan Y lo meten A una cárcel Milita A usted Y a mí Dios nos llama Soldados De Jesucristo Entonces Usted y yo Tenemos que ser sabios Porque van a mandar Ángeles A prestarnos De verdad Oiga Versículo 5 ¿Lo tiene? Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente Los que se suben A abrir No tienen que traer En el guante En la narradura Escondida Porque hermano Golpean al otro Y lo van a matar Hay menes Hasta para ellos Oiga lo que sigue Oiga lo que sigue 5 6 El labrador Los que han trabajado Para participar De los frutos Debe De trabajar Primero Considera lo que digo Y el Señor Te dé entendimiento En todo Pablo Le está diciendo A Timoteo Oiga esto Porque yo voy a ser breve Te voy a enseñar Hijo Yo soy un general Yo conozco la vida Yo tengo ganas Yo ya voy a partir El Señor ya me habló Mi partida está cerca Oiga lo que le está diciendo Tú eres joven Y tú vas a empezar A ser un ministro Tú empiezas a vivir Y yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar Las etapas de la vida De la vida cristiana Te voy a hablar Del ministerio Te voy a hablar Del llamamiento El Dios Usted tiene un llamado De Dios Yo tengo un llamado El Dios Hermano y viene Y le dice La misión Que tiene el creyente El servicio A Dios Que debe darle Cada creyente Oiga Le dice No hay que Ocuparnos Demasiado En los Yaceres De la vida De tal manera Que dejemos Las cosas de Dios Como para Segundo O tercer Término No Eso a Dios No le agrada A Dios le gusta El sacrificio A Dios le gusta La excelencia A Dios le gusta Lo mejor De usted Lo mejor De mí A Dios No le gustan Las obras No, no, no A Dios Hermano Le está diciendo Aquí El apóstol Pablo Antimoteo Hermano Amado Que tengamos cuidado Porque si tenemos Un orden De prioridad Es correcto Y somos gente Adulta Y gente madura Como lo estudiamos El día martes Veanlo Facebook La próxima semana Hablamos hermano De la apostasía Reversible Inreversible Hablamos de la vida Hablamos de Por qué La end down Por qué El pecado Por qué Las situaciones Horrorosas Y terribles Sobre el pueblo Sobre la batalla Sobre el diablo El mundo La carne Veanlo Porque es la preparación Esta es la segunda parte De la enseñanza En donde Los que tienen La estructura Doctrinal Y la madurez Y conocen a Dios Por la palabra Por la oración Y tienen presencia Y están llenos Del Espíritu Santo Tienen Sabiduría Inteligencia Espiritual Tienen discernimiento Y pongan Buenas decisiones Pase lo que pase Venga lo que venga Su vida Siempre está Están firmes Están bendecidos En victoria Y están de pie Y son más que vencedores Y nunca bajan la bandera No retroceden Porque saben bien Que mayor Es el que está Dentro de ellos Que aquel Que está en el mundo Y si está Ensegurrando Se levantan Y piden que Dios Echa amor Y su misericordia Nos fortalezca Y nos salude Pero no podemos Darnos por vencidos Nunca En Dios que yo tengo Nunca ha perdido Una sola batalla Y nosotros Tenemos que seguir Adelante Pueblo de Dios Avanza Pueblo de Dios Madura Pueblo de Dios Adado Ahora le da La en gloria Vean las dos figuras La de un soldado ¿Qué le dice a usted Un soldado? A usted Usted fue ¿Cuántos? 15 años Militar ¿Qué le dice Un soldado? Lo primero Que le dice A usted La disciplina Militar ¿Verdad? Hermano A las 5 de la mañana Ya no tiene que poner Despertador Porque Ya está de pie Y ya sabe Que le dan segundos Para ir Un baño Comer Prepararse Cuando pasa El sargento Ya va a estar Listo para ser Claro Y enviarle El respeto Y para formar Fila Y hacer lo que Tenga que hacer ¿Qué me dice De un soldado? ¿Qué le dice A usted? Porque también Hay mujeres Que son soldadas Que van De ejército Hermano La etapa De la vida Cristiana Es maravillosa Porque Pablo Le habla A Timoteo De dos figuras La de un soldado El soldado Tiene disciplina Militar Claro Ok Y si tiene Disciplina militar Al soldado Le enseñan A limpiar Las armas A desarmar La pistola A armarla A sentarla Y después A activar La planta Entonces Si tiene Disciplina militar Está el soldado Adiestrado Para que cuando Viene la guerra Agarran al soldado Y lo lanzan A la guerra Porque si no Lo van a lanzar A la guerra Sin saber Usar la pistola La voltea A la clase Hermano Eso me dice A mí Que usted Tiene que tener Un adiestramiento Espiritual Para que cuando Venga el conflicto La lucha El problema El ataque La opresión La depresión Todas esas cosas Que nos atacan Usted y yo Utilicemos la espada Utilicemos el poder De la palabra Utilicemos la sangre Utilicemos el nombre Utilicemos la armadura Usemos las armas El soldado Tiene disciplina Militar Está a 10 ¿Se va? Para que no haya estado El soldado Para pelear Para muchas Para muchas Pero la principal El soldado Represente una nación Segunda guerra Tiene que ir A pelear El soldado Ya no se pertenece A sí mismo Hermano Amado El soldado Se sujeta A sus superiores El soldado Está dispuesto A dar su vida En la batalla ¿Quién está dispuesto A dar su vida? Hermanos ¿Se imagina usted y yo Tenemos que estar dispuestos A dar nuestra vida Por el reino De los cielos Tenemos que estar dispuestos A darle a él O caer Entre Dios Luego de una ofrenda De palmas Dar su vida En el combate Pero me llama la atención La figura de la atleta El atleta Recibe una corona Corruptible Oscar de la Olla Pedió contra Julio César Chávez ¿Sabe la prepa? Uh, estoy hablando del 80 ¿Sabe la preparación Que tuvo que hacer Big Bear Oscar de la Olla Viviendo en el liste Ven Se fue y se encerró ya Hermano La montaña Seis meses ¿Sabe para qué? No para ir a dormir Y mirar Calíbulas Y papas Y nieve Y pizza No ¿Sabe la figura De la atleta De qué nos habla? Hermano Amado Nos habla Que el atleta Tiene una disciplina Física Y pierde Tiempo En prepararse Está dispuesto A sujetarse A una dieta Y apartarse De muchas cosas Que le afectan En su carrera ¿Cuánto tiempo Usted va a copiar? Hermano ¿Cuánto tiempo lee? Gloria a Dios ¿Cuánto tiempo Usted invierte De las cosas de Dios? Hermano ¿Cómo será La disciplina Suya La mía El atleta Se aparta Hasta del sexo Los que son Casados De la vida Marital Se apartan Al monte Para no tener Distracciones Están enfocados Tienen objetivos Tienen metas Esos son ellos Por una corona Por una feria Por un papel Cuanto más Usted y yo Tenemos Una corona Incorruptible Cuanto más Usted y yo Tendremos Como meta El reino De los cielos No tendremos Que pagar Un precio No le hace Que se nace No le hace Que lo muestre Vamos Traemos a él Sacrificio Que le alabanza A la casa Del Señor Vamos La ofrenda La ofrenda Segunda Antiboteo Capítulo 2 Versículo 15 Le dice Pablo Antiboteo Procura Con dirigencia Presentarte A Dios Aprobado No reprobado Aprobado Oiga Como obrero Que no tiene Dejar vergonza Que vergüenza Decíamos el martes Cuando de repente Hermano Alguien no puede Transglarar su fe Ni conoce El visite El evangelio Ni los rudimentos O doctrinas Elementales Es terrible Porque vienen Preguntas Tienen necesidades Tienen un alma Hermano Usted que va a hacer Si no tiene palabras Si no tiene doctrina Yo quiero que se den cuenta De lo que está diciendo Aquí Pablo Oiga Procura Con dirigencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Oiga lo que sigue Que usa Bien Bien Que traza La palabra La palabra de verdad Gloria a Dios Que no lo confunde Cualquier voz Ni cualquier tiempo Que sabe Por qué Procura con diligencia Le está diciendo Le está diciendo Hijas de Dios Y los hace Si no lo creen Pregúntele al hijo Pródigo Si no lo creen Pregúntele a Judas Iscariote Cuando estaba tomando La santa escena La mesa con Jesús Y dice la Biblia ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que conocer La palabra Yo tengo que conocer La palabra de Dios Y debemos de conocer A Dios Hermano amado De una manera Muy Pero muy Especial 219 Conclusión 219 Pero el Fundamento De Dios Está ¿Cuál es el Fundamento De Dios? Dios tiene un sello Teniendo este sello Vamos a ver El sello de Dios Oiga Conoce El Señor A los que son suyos Y aparte Se te iniquidad Todo aquel Que invoca En nombre de Cristo Oiga Pues en una casa Grande No solamente Hay Utensilios De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Para usos Honrosos Y otros Para usos Vives Así que Algunos Se limpian De estas cosas ¿De cuáles cosas? De la iniquidad ¿De cuáles cosas? De la maldad ¿De cuáles cosas? Del pecado Que hay En cada uno De los seres humanos Así que Si alguno Se limpia De estas cosas Será Un instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Y dispuesto Para toda buena ¿De cuáles cosas? ¿De cuáles cosas? Muy bien Muy bien También de las pasiones Juveniles O sea Hay pasiones Que combaten En el alma Pasiones Cuando dicen Juveniles Timoteo Tenía entre 30 Y 40 años De edad No le está diciendo Que era jovencito Pero se refiere A pasiones Hermano amado De las hormonas Córren a 100 mil días Por hora Cuando uno está joven Y cuando pasa Esa etapa Pasiones Contra las cuales Luchamos Todos los que somos De carne Y de hueso Sea ministro No sea ministro Sea oveja No sea oveja Todos tenemos Que huir No la reprendan No la resistan Porque caen Huye 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 También de las pasiones Juveniles Y sigue La justicia La fe El amor Y el agua Con los que De corazón limpio Invoca Al Señor Guau Conclusión Así como los Inhibidas Usted y yo Tenemos que tomar Decisiones En nuestra vida Por causa De las cosas Que se aproximan Para este Para este Mundo El que no lo crea Nomás termine Las señales En secuencia Una persona Todos los hijos De Dios Tenemos un llamamiento A vivir una vida Santa Entendiendo correctamente Lo que es la consagración Y correctamente Lo que es La santidad Por eso yo cierro Mi vida Así como los Inhibidas Hicieron una buena Decisión Así todo hijo E hija de Dios Debe tomar Buenas Decisiones Todos los días La Biblia Las escrituras Nos instruyen A tomar buenas Decisiones Pero porque tengo que tomar buenas decisiones Porque estamos viviendo días Malos Postreros Estamos viviendo una generación Mala Y perversa Dios nos invita a consagrarnos Y Dios nos invita A que usted y yo Disfrutemos De las bendiciones Que Él tiene Para aquellos Que respondan Al llamamiento Y que tomen Muy buenas Que se chavos Cierren sus ojitos Nos ponemos de pie Si así lo desean O pueden